hola amigos y amigas que tal como están bienvenidos nuevamente a reacciones musicales no sé cómo llegó por acá pero le agradezco mucho el que esté con nosotros hoy vamos a empezar algo diferente voy a hacer una serie de programitas pues reacciones pero esto va a ser una reacción en cadena como quien dice de cantantes o grupos de rock argentino de los grandes de los pesados de esos que tienen nombre ahí anda charlie garcía anda seru girán anda david levón y anda que le voy a presentar hoy que pues se ha convertido no sé este se ha convertido en uno de mis cantantes favoritos de lo que es el rock argentino yo sé que muchos dicen oh no no que el mejor es el pineta que el mejor es charlie y pues definitivamente es que es muy difícil saber quién es el mejor pero por alguna razón este asnar me cae muy bien así es que si asnar un día está viendo esto por acá denme una llamada nos vamos a tomar un par de botellas de agua en algún lado ok so la cosa va a estar así vamos a hacer unas reacciones van a ser por a vamos a comenzar con con cinco así es que diariamente va a aparecer una de un grupo o un cantante argentino interpretando una canción de los virus virus al estilo que él lo vaya a hacer a ver qué les parece esto va a ser interesante y como les digo vamos a comenzar con pedro asnar y esta canción because que es originalmente del árbol avi road no vamos a hablar de los virus esto es los argentinos que se yo homenajean o conmemoran a los virus no sé ahí no vamos a encontrar un título para esto por ahora amigos antes de eso denle un like a este vídeo con eso me motivas a que siga 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 yo continuando con esta serie de programas este señor es un genio de la historia de la historia de las estratos con fines de cung San del amor o o ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 una canción muy bella una interpretación magistral yo me imagino que lo único que cambió de la versión original es la voz, la voz de Pedro Aznar muy diferente a la de John Lennon así es que la música es la misma es la misma 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 música interpretada por una sola persona este señor es un genio ¿qué más dicen otras personas? voy a dejar los comentarios para el final ¿qué opinan o qué otras personas dicen de esto? dice The Big Park que alguien me diga por favor que no soy el único que se emociona al escuchar esto gracias Pedro pues sí, yo tuve la piel erizada a toda la canción Miguel Sosa dice yo solo veo este video y pienso cuánto tiempo ensayó este hombre para que saliera con una canción tan perfecta yo no creo que él ensayó mucho este señor es un genio Romina Alfonso dice ¿puede haber algo más perfecto que Pedro Aznar cantando y tocando con Pedro Aznar? no, no creo Showtime Deportes dice me pongo a pensar siempre qué grosos fueron los Beatles que con solo 25 años hicieron este temazo como otros tantos cuánta sensibilidad Leonardo Fernández dice antes de ver el video ah caray porque la versión de Aznar dura 9 minutos después del video mind blow es la sí me este señor yo creo que lo que hizo fue este es la misma canción interpretada interpretada cuatro veces no tres veces la primera vez con el piano la segunda con la guitarra la tercera vez con el bajo pero en cada escala él iba uniendo los instrumentos anteriores así es que cuando llegó al bajo pues ya estaba ahí grabado la sesión del piano y la sesión de la guitarra y fue toda una banda completa amigos esta cosa continúa estas celebraciones homenajes a los Beatles de parte de los artistas del rock argentino continúa muy pronto en otra reacción así es que esté pendiente por ahí vienen Ceruj Irán David Le Bon creo que se llamaban los picnics vamos a hacer una cosa voy a voy a mandarle al amigo que me recomendó esta canción de Pedro Aznar decirle qué pasó oye amigo mira acabo de terminar de reaccionar a la canción de Pedro Aznar porque terminé con la piel erizada no empecé con la piel erizada y terminé con la piel erizada ahí está ese señor mi amigo tiene el mensaje se lo grabé aquí en vivo no voy a decir el nombre porque él me va a ayudar con muchas con muchas cositas y voy a esperar a que me diga si puedes usar mi nombre por ahora amigos cuídense vienen más reacciones a homenajes a los Beatles de parte de los artistas del rock argentino así es que esté pendiente